1, 2, 3, 4 Apareces sin pensar, sin saber o de imaginar Poco a poco entraste en mi corazón que me detente Palabras no bastaran, con caricia que viene y va Quedaría por verte en mi, sobreví esta ilusión Podernos encontrar, sin saber que va a pasar Te escucho en el viento que lloró, cuando no volverás Pues no hay nada igual, alguien que me queme por dentro Tú, en media luz me acercas tú En media luz me abraz tú En media luz te acercas tú ¿Qué más puedo decir? Perdona mi sentir, será más fácil para nosotros Pues no hay nada igual, alguien que me queme por dentro Y tú, en media luz te acercas tú En media luz me hablas tú En media luz te acercas tú No hay nada igual, alguien que me queme por dentro No hay nada igual, alguien que me queme por dentro No hay nada igual, alguien que me queme por dentro Y tú, en media luz te acercas tú No hay nada igual, alguien que me queme por dentro No hay nada igual, alguien que me queme por dentro No hay nada igual, alguien que me queme por dentro